Del segundo piso saltó una niña de ocho años de edad para salvar la vida cuando se quemaba su vivienda ubicada en el cruce de las calles Bronce y Plata, en la colonia Lomas de la Victoria, en Tlaquepaque. Al parecer, una sobrecarga eléctrica provocó que la televisión en su cuarto explotara y se iniciaran las llamas que afectaron toda la vivienda. Al ver lo sucedido, la niña saltó desde el segundo piso a los brazos de una vecina. La pequeña resultó solo con una quemadura leve en uno de los brazos. Fue enviada a la clínica 46 del Seguro Social para su revisión.